¿Qué tal? Muy buenos días para todos, mi gente. Hoy es miércoles 7 de septiembre del 2022. Escucha por donde vamos. Y aquí está tu programa, que no se te olvide. De béisbol, jugadita del día, tu patica. ¿Te gustó ayer cuando le dejamos caer el cambio de velocidad? Mira ese. Hoy le vamos a dejar caer esta, mira. La curva, mira. Esa le vamos a dejar caer, mira. La curva. Hoy le vamos a tirar una curvita para que no hagan swing en blanco. Porque hoy vengo con maña, a nivel de maña. Vamos allá. Pero antes que nada, mi gente. Vamos a poner nuestro día en manos de Dios como siempre, mi gente. Nosotros dándole a Dios las gracias por la oportunidad de estar aquí para ustedes día tras día. Por la oportunidad que Dios le da a ustedes de sacarle su tiempo. Para ustedes ver mi contenido. Bendiciones para ustedes. Que Dios bendiga nuestro proyecto. Que Dios bendiga esta patica que le traje hoy. Que Dios bendiga a su familia. Que Dios lo proteja en el área donde ustedes estén. En el área laboral. Como siempre, mi gente. Que no se olvide. Bendiciones para los muchachos. Para los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo. Y respeto para cada uno de ellos. Bendiciones para Jugadita del Día. Para este miércoles de Jugadita del Día. Te traje tres paticas más hoy. Y venimos con maña. Venimos veteranos hoy. Atención aquí, mi gente. Que con esas tres que te traje. Y un saludito que le tengo a los muchachos allá. A los venezolanos que están en Ecuador. Que están activos con Jugadita del Día. Aquí nos fuimos, mi gente. Te voy a dar mis resultados de ayer por aquí, por YouTube. Atención aquí. Escucha esto. En el día de ayer te estuve dando. El equipo de Chicago Cook en su casa ganar. Contra el equipo de los rojos de Cincinnati. Te dije que el equipo de Chicago Cook en su casa son frecos. Que juegan bien. Y son mejor ofensivamente que el equipo de Cincinnati. Efectivamente. El equipo de Chicago Cook ganó su partido 9 por 3. También te estuve dando el equipo de Orioles de Baltimore. Y Toronto Blue Jays. Te dije, roba la gallina. Palo con ella. Te dije, entiendo que sigue el salseo. El pitcher de Orioles venía de tirar dos buenas salidas. 15 innings en blanco. Pero te dije, las ofensivas de Toronto Blue Jays. Y Orioles de Baltimore en su casa. Me la encontraba poco esas 8 carreras y media. Anotaron 15. Esa fue otra patica de jugadita del día. La alta más. Roba la gallina. Palo con ella. Como le gusta a ustedes. Y también te estuve dando. El equipo de los guachimanes de Cleveland. Contra los reales de Kansas. Te dije, es una pedra que va para allá. Porque el equipo de los guachimanes originalmente. Es más completo como equipo. Que el equipo de los guachimanes de Kansas. Y ayer los guachimanes ganaron su partido. Escucha eso. Los guachimanes por aquí. 4 por 1. Esas fueron las 3 paticas de jugadita del día por aquí ayer. A mi gente que están activos en los ponches. Le estuvimos dando el pitcher de Philadelphia. A Aronola. A más de 7 ponches y medio. Lanzó 6 innings y 2 tercios. Y ponchó 10. Esa fue una patica de jugadita del día. A nivel de ponches. Pero te estuve dando a Chris Bubik. El pitcher de los reales de Kansas. A menos de 2 ponches y medio. Chris Bubik no es ponchador. Iba contra los guachimanes. Que son el equipo que menos se poncha en todas las grandes ligas. Pero Chris Bubik ayer le ponchó 4 en 6 innings y 1 tercio. Entonces. A mi gente que están activos en el premium. Le estuvimos dando el equipo de Chicago Cup. Ganó su partido 9 por 3. Y le estuvimos dando el equipo de Atlanta. De los Bravos de Atlanta. Contra los atléticos de Oakland. Dando la chapaleta y media de ventaja. Los Bravos de Atlanta arrancaron ganando el partido 3 por 0. Oakland viene y hace una carrera. Después Atlanta se va arriba 5 por 1. Digo bueno ya lo tenemos. Pero Oakland jugando ayer como si fuera serie mundial. Empataron el juego. Después viene Oakland. Se va arriba 9 a 5. Escucha esto. Y Oakland viene y empata el juego. Dice 9 a 9. Tipo serie mundial. Dando cuadrangulares y atrapando pelota en el centerfield. Laureano allá. Cogiendo más pelota que la captura. A los que saben quién es la captura que me digan ahí. Laureano allá era parando más que la captura en el centerfield. Ya tú sabes. Mi gente esos fueron mis resultados de ayer. Nos quedamos por la mínima con los Bravos de Atlanta. Mi gente del premium. Atlanta batió ayer demasiado. Pero Oakland le salió difícil. Y ya ustedes saben mi gente. Esos fueron los resultados. 10 por 9 ganaron los Bravos. Hoy te traje 3 que no se te olvide. El equipo de... Perdón. Uno para las 6 y 45 de la tarde. Uno para las 7 y 40 de la tarde. Y otro para las 8 y 10 de la noche. Mi gente gracias por el apoyo. Que no se te olvide. Compartan el video con personas que les guste el béisbol. Me siento agradecido con la cantidad de personas que ven mi video. Porque sé que son personas que conocen de béisbol. Porque los que se van son los apostadores. Pero el que tiene conocimiento del béisbol. Y ve el pronóstico. En base estadística y el comentario. Sabe que es béisbol. Y que en cualquier momento el pronóstico puede fallar. Y que es 9 para 9. Entonces gracias mi gente. Esas personas que yo quiero. Que vean mi contenido. Personas como ustedes. Y agradecidos de ustedes. Hoy les traje 3 más. Atención aquí. Escucha esto. El primer partido es... Déjame un traguito para que se pongan activo. Venimos duro de matar. Oye, escucha eso. Duro de matar en jugadita del día. Atención aquí. Hoy hay para el que pueda. Oh, el para el que pueda de ayer se perdió. El para el que pueda era los Astros de Houston. Y perdieron de Texas. No me he olvidado los resultados. Vamos allá mi gente. El primer partido es... En el juego de las 6 y 45 de la tarde. El juego es el equipo de los Marlins de Miami. Que se van a topar de frente en el callejón con Filadelfia. Los Marlins que llevan al pitcher zurdo. Trevor Roger. Con 4 ganado y 10 perdido. Roger tiene una efectividad de 5.57. Y ha ponchado 88. En lo que va de temporada. Trevor Roger de por vida es perdedor. Seminovato. 12 ganado. 20 perdido. 4.10 de efectividad. El 17 de julio. Escucha. De julio. 6 innings contra Filadelfia. Perdió. Porque Filadelfia le anotó 4 carreras limpias. El 25 de julio le tiró a Cincinnati. 3 innings y 2 tercios. 8 hits. 6 carreras limpias. Y el 31 de agosto. El 31 de agosto que fue su última salida. Contra Tampa. 6 innings y solamente le alonaron una. En esos 3 partidos. Roger dejó un récord de 0 y 2. Con 15 innings y 2 tercios lanzados. 11 carreras limpias. 6.32 de efectividad. Mira. Trevor Roger va en la ruta. Y en la ruta Trevor Roger es perdedor. 2 ganado y 4 perdido. 4.79 de efectividad. En partidos de noche. Trevor Roger. 3 ganado y 7 perdido. 6.14 de efectividad. Y después del juego de estrellas. Trevor Roger. El pitcher de los Marlins. 0 ganado y 1 perdido. 6.52 de efectividad. ¿Usted escucha? El salseo contra Trevor Roger. Hoy se va a topar de frente en el callejón. Con el equipo de Filadelfia. Que lleva a Bailey Falter. Con un récord de 3 y 3. 4.08 de efectividad. Y ha ponchado 52. El 20 de agosto. Le tiró a los metros. 6 innings y le anotaron una. Y le ganó. El 26 de agosto. Le tiró 6 innings de 3 carreras. Los piratas. Y también le ganó. Y el 31 de agosto. Le tiró 6 innings y un tercio. De una carrera. Arizona de Mombat. Y también le ganó. En esos 3 partidos. Falter. El pitcher de Filadelfia. 3 ganado. 0 perdido. 18 innings y un tercio. 5 carreras limpias. 2.45 de efectividad. Después del juego de estrellas. El pitcher de Filadelfia. Falter. 3 ganado y 1 perdido. 3.38 de efectividad. Y en partidos de noche. Porque el juego comienza a las 6 y 45. Se hace de noche rápido. 3 ganado y 1 perdido. 3.66 de efectividad. Tú estás escuchando. Mira. Esos dos equipos. Ayer fue un buen juego. El partido se decidió. Con un buen juego de Aaron Nola. Que le lanzó 6 innings y 2 tercios. Al equipo de los Marlins. Pero Filadelfia al final. Terminó ganando el partido. Porque Filadelfia es más equipo. Que el equipo de los Marlins. Recuerda que el equipo de los Marlins. Su problema es la ofensiva. Que el equipo de los Marlins. Yo siempre he dicho. Cuando le ponen un pinche duro. No batea. El pinche de hoy no es tan duro. El de Filadelfia. En lo que se ve en los números. Pero ha ganado 3 partidos consecutivos. Dejando una efectividad de 2.45. Se ganó a los metros. Se ganó a los piratas. Pero se ganó Arizona Diamond Bar. También. Y tú sabes que Arizona viene encendido. Ustedes han visto Arizona. Como está repartiendo el bacalao. Y Trevor Rogers. El pinche de los Marlins. Que no viene tirando bien. Que tuvo un tiempo fuera. Por lesión. Estuvo desde el 25 de julio. Fue su penúltima salida. Pero su última salida. Fue un mes después. El 31 de agosto. Hoy viene también. Con unos cuantos días más. Viene Trevor Rogers. Ya hoy estamos a 7. Ok. Ya tiene unos días extra. Incluso de descanso. Vamos a ver como viene Trevor Rogers. Que en la ruta no lanza bien. Que en partidos de noche no lanza bien. Que después del juego de estrella. No ha lanzado bien. Y en la temporada completa. 4 ganan y 10 perdidos. La mejor opción en ese partido. Es porque van en su casa. Porque son mejor ofensivamente. Y porque llevan un pitcher. Que esté en buen ritmo. Porque ha ganado 3 partidos consecutivos. La primera pedra de jugadita del día. Es esta. ¡Chacata! Filadelfia. Los Phillies. A ganar en su casa. Esa es la primera patica. De jugadita del día. Trevor Rogers. El año pasado. El pitcher de los Marlins. Era uno de mis pitchers favoritos. Yo pensaba que iba a estar para novatos del año. Pero Trevor Rogers. Mira. Lamentablemente. Le están dando a Roger. Roger es buen pitcher. Pero vamos a ver esta noche. Como le ven en ese estadio. Contra Filadelfia. Que yo entiendo que Filadelfia lo latea. ¡Chacata! Así fue que entramos con los Phillies. Escucha este. Que aquí nos vamos a reelegir. Vamos a darme un traguito. Es el partido otra vez. De los Rojos de Cincinnati. Ay Dios mío. Escucha el pitcher de Cincinnati. Mi compadre Nanei. Atención aquí. Váyase a correr mi compadre Nanei. Que usted tiene que venir a pichar para acá. Para Grandes Ligas. Le dije. Estos son los resultados principales. Oye. Escucha esto. El equipo de los Rojos de Cincinnati. Que se va a topar de frente en el callejón con Chicago Cup. Ese partido es a las 7 y 40 de la noche. Los Rojos de Cincinnati que llevan a Mike Mino. Con un récord de 3 y 10. 5.98 de efectividad. Y ha punchado 67. Pero Mino el desvolvido. Es un piche del batallador aquí en Grandes Ligas. Que no se te olvide. 82 ganado. 88 perdido. 4.22 de efectividad. El 21 de agosto le tiró a los Piratas de Pittsburgh. 5 innings y 2 tercios. 9 hits. 5 carreras limpias. El 26 de agosto le tiró a los Nacionales de Washington. 7 innings de solamente 2 carreras. Y le ganó. Y el 31 de agosto le tiró a los Cardenales de San Luis. 4 innings y 2 tercios. 4 hits. 2 carreras limpias. En estos últimos 3 partidos. Mike Mino dejó un récord de 2 ganado y 0 perdido. Con 17 innings y un tercio lanzado. 9 carreras limpias. 4.67 de efectividad. En partidos en la ruta. Mike Mino el piche del Cincinnati. 3 y 3. 5.82 de efectividad. Le promedian casi 6 carreras limpias. Cada 9 innings que lanza en la ruta. En partidos de noche. Porque el juego es a las 7.40. 2 ganado. 7 perdido. 5.43 de efectividad. Y después del juego de estrellas. 2 ganado. 4 perdido. 5.74 de efectividad. Siempre le están haciendo su carrerita. Mike Mino le escucha esto. Y se va a topar de frente en el callón esta noche con Chicago Coupes. Que son peligrosos en casa. Que llegan a Javier Azar. Ese es un pitcher mexicano de Tijuana, México. Que tiene solamente 3 salidas en grandes ligas. Escucha sus números. El 23 de agosto le tiró 4 innings en blanco a los cardenales de San Luis. Atención aquí. El 29 de agosto le tiró 5 innings en blanco a Toronto Blue Jays. Y el 2 de septiembre le tiró un innings de una sola carrera a los cardenales. En esos 3 partidos que ha lanzado Javier. Javier tiene una cantidad de innings de 10 innings que ha lanzado. Le pisaron la goma una sola vez. Una sola carrera limpia. 0.90 de efectividad. Escucha. Este es un pitcher novato que llevan los Coupes hoy. Pero es un buen pitcher. Porque viene de tirarle 5 innings a Toronto Blue Jays en blanco. Y 4 innings a los cardenales de San Luis. Tú estás escuchando al equipo que le tiró. Él no ha tenido decisión. Ok. Él no ha tenido decisión este año. Pero tiene una efectividad en 0.90. Ha lanzado 10 innings. Y solamente le han anotado una carrera limpia. Y hoy él va contra Cincinnati. Que Cincinnati viene con un pitcher. Que Maiminole está ahí por su veteranía. Porque Cincinnati no va para ningún lado. Porque un equipo en competencia no lo tuviera él como pitch el abridor. Quizás pudiera estar en el relevo. Para salir a su innings, dos innings. Un bateador. Porque es zurdo. Y recuerda que los zurdos tienen otro tipo de oportunidades. Por la cuestión de ser zurdo. Porque pueden traerlo hasta como relevista para enfrentar un bateador. Aunque los relevistas zurdos son tígeres que tiran duro. Y Maiminole no tira duro. Es una cuita de melado. Vamos a ver cómo le va hoy a Maiminole con esa cuita de melado contra el Chicago Cup. Que es un equipito freco en su casa que batea. Ayer ellos se ganaron al equipo de Cincinnati al lateo. 9 a 3. Y hoy entiendo que no debe ser la excepción. Entiendo que este pitcher, Javier Azat, debe ganarse al equipo de Cincinnati. Hasta el quinto. El juego completo como tú lo quieras jugar. Pero Chicago Cup es la segunda patica de jugadita del día. Mira. Ese equipito es freco en su casa. Y agarran a Maiminole. Y lo enseñan. Mira. El lateo. Esa veteranía de Maiminole. A Chicago Cup. En su casa. Ese equipito es freco loco. Y escucha este. Atención aquí. Déjame darme un trago. Le voy a poner con esto. Es el partido de las 8 y 10 de la noche. Los guachimanes de Cleveland. Que se van a topar de frente en el callejón con los Reales de Kansas. Escucha esto. Los guachimanes. Que llevan a Cody Morris. Con un récord de 1 y 0. 9.00 de efectividad y ha ponchado 3. Su salida fue una sola. El 5 de septiembre. Lanzó dos innings. Cuatro hits. Y le anotaron dos carreras limpias. Hoy él se va a topar de frente en el callejón. Es pichel es novato. Con los Reales de Kansas. Que llevan al súper veterano. Que es decir no es novato. Mira. Con Zach Grenke. Que tiene un récord de 4 y 8. 4.14 de efectividad. Escucha. 64 punch en lo que va de temporada. De por vida. Grenke. Es un pichel ganador. Que no se te olvide. El segundo pichel con más victoria en la Grandes Ligas. Justin Berlander y Zach Grenke. Son los más ganadores en la Grandes Ligas. 223 juegos ganados. 140 perdidos. 3.44 de efectividad de por vida. El 11 de agosto. Grenke. Contra Chicago White Sox. 6 innings y un tercio. En blanco. Y le ganó. El 16 de agosto. Contra Minnesota. 6 innings. Solamente le anotaron una. Ese día perdió. Y el 21 de agosto. Contra Tampa. 4 innings. Y le anotaron dos. En esos tres partidos. Zach Grenke. Uno ganado y uno perdido. Escucha los números. 16 innings y un tercio. Tres carreras limpias. 1.65 de efectividad. Hoy Zach Grenke iba en su casa. Porque el juego es en Kansas. Y escucha a Zach Grenke en su casa. 4 ganado y 2 perdidos. Ha lanzado 54 innings y dos tercios. En Kansas City. Le pisa en la goma a veces. 12 carreras limpias. 42 innings y dos tercios. En blanco en su casa. En lo que va de temporada. Y lo que faltan. Que no se te olvide. 1.98 de efectividad. Tú estás escuchando. Ese veterano Zach Grenke. 1.98 de efectividad en su casa. Después del juego de estrellas. Zach Grenke. 1 y 2. 2.90 de efectividad. 31 innings. Solamente le han anotado 10 carreras limpias. Escucha. Zach Grenke ha lanzado 2 veces contra los guachimanes este año. Escucha aquí. En Kansas City. Donde ves esta noche. El 7 de abril. Comenzando la temporada. Zach Grenke. Contra Cleveland. Los guachimanes. 5 innings y dos tercios. Una sola carrera limpia. El 10 de julio. Contra Kansas City. Otra vez contra los guachimanes. Otra vez en Kansas. 5 innings en blanco. Zach Grenke este año. Contra Cleveland. Los guachimanes. 10 innings y dos tercios. Una sola carrera limpia. 0.84 de efectividad. Con uno ganado y cero perdido. Le pisan la goma a veces a Grenke. Escucha. Yo soy de los que digo. Hay unos pitchers por ahí. Como Zach Grenke. Yoni Cueto. Son pitchers muy veteranos ya. Para cuando se toman con este equipito novato. Dibujan con ellos. Zach Grenke ha tenido dos buenas salidas contra el equipo de los guachimanes. 10 innings y dos tercios. Solamente le han anotado una carrera limpia. Zach Grenke en su casa. Es un cuchillo en el estadio de Kansas City. 4 ganados y 2 perdidos. Pero tiene una efectividad de 1.98. Con 54 innings y dos tercios que ha lanzado. 12 carreras limpias. 42 innings y dos tercios en blanco. En lo que va de temporada en su casa. Hoy le va a tirar a los guachimanes. Ok. El equipo de los guachimanes es un buen equipo. El equipo de los guachimanes está en pelea. Pero el equipo de los guachimanes lleva un pitcher novato. Que hay que ver cómo le va contra Kansas. Ok. Kansas no es ese gran equipo ofensivamente. Pero Kansas lleva un buen pitcher. Y Kansas tiene un pitcher que a nivel de maña. A nivel de maña. Kansas City puede agarrar y dominar al equipo de los guachimanes de Cleveland. Por lo menos 5 o 6 innings bueno le puede tirar Zach Grenke. Y a mí me gusta en ese partido. Kansas City cogiendo media carrera de ventaja hasta el quinto. Kansas City a ganar hasta el quinto. A ellos se les va a hacer difícil pisarle la goma a Zach Grenke. Porque Zach Grenke ya le ha tirado 10 innings y dos tercios a ellos mismos. Y solamente le han anotado una carrera limpia. 0.84 de efectividad contra los guachimanes este año. Entonces la mejor opción en ese partido es. Zach Grenke, el viejo, el mío. A tirarle 5 o 6 innings bueno a los guachimanes de Cleveland. De una o menos carrera. Y Kansas City a ganar hasta el quinto. Cogiendo la media carrera de ventaja. Esa es la tercera patica de jugadita del día. Gracias por el apoyo mi gente. ¿Y el Parque Pueda? Oh, venimos con Parque Pueda. Es el Parque Pueda. Producción, gracias por el apoyo. Estás activa tú. Mi gente, gracias por el apoyo. Compartan el video como siempre les digo. Con personas que les gusta el béisbol. Con personas que estén activos con el béisbol. Y Parque Pueda. Parque Pueda. Recuerda que atrás venimos con Poncho. Parque Pueda. Los cardenales de San Luis hoy llevan a Montgomery. Eso debe ser una pedra. Los cardenales de San Luis hoy. Parque Pueda. Los cardenales de San Luis son una pedra hoy. Contra los nacionales de Washington. Gracias por el apoyo. Nos vemos mañana. Y pónganse activos la gente atrás. Que venimos con los Poncho. Con tres pedras de Poncho. Chibiripi. Chup. Como ya bros. Chupi. Ya va todo. Pup.